Informativo Proyecto 5 Campesinos que fueron afectados con el trazo de la obra carretera Arco Poniente piden a las autoridades que se finiquite, pues llevan más de tres años sin tener el recurso al 100%. En este sentido, Pablo Monge, asesor legal de los campesinos, dijo que existen pagos pendientes de parcelas que se vieron afectadas por la construcción de esta carretera. Entonces es la inconformidad de todos los ejidatarios afectados y comunidades también, porque quedaron muchos pasos bloqueados, muchas tierras sin salida, quedaron parcelas encerradas, entonces ahorita eso es lo que los ejidatarios están pidiendo, que ya se resuelvan estas situaciones, que quedaron pendientes. El presidente auxiliar de la comunidad de San Juan, Tusco, Federico Ramos Romero, comentó que es importante que se agilicen los pagos, ya que se avecina el proceso electoral en donde se cierran algunas ventanillas, por lo que se podría retrasar aún más los pagos a los campesinos. Nos urge darle solución porque se avecina ya un proceso electoral, en el cual a partir del día 28 del mes de abril, pues ya se empieza el lindaje electoral, y pues con esto van a cerrarse muchos espacios en cuestión de obra pública o de apoyos gubernamentales, y no queremos que esto sea un motivo más para que este tipo de proyectos se venga aplazando o se pueda en su momento, esperemos que no sea, se cancelara. Asimismo, los caminos y terrenos se vieron afectados con el trazo de la obra carretera, que a pesar de que fue inaugurada hace un año, no está funcionando. ¡Gracias!